Decirle, señor gobernador, que el día de hoy, con este evento, vamos a inaugurar la construcción, la rehabilitación de cinco rutas alimentadoras del sistema Acabus de Acapulco. Obras aquí en la zona de Cumbres, en la Zapata, en la Renacimiento, en la Colonia La Venta y en Sector 6, una obra que implicó 11.8 kilómetros de pavimento a un ancho variable de entre 8 y 12 metros, dependiendo de cada una de las avenidas. Con un grosor de 20 centímetros, 20 centímetros porque son avenidas gobernador como esta, como en Renacimiento, como en la Zapata, en todas ellas, donde llegan trailers cargados de mercancía, donde pasan, por supuesto, todos los autobuses de las rutas alimentadoras. Unas zonas con muchísimo tráfico, con mucho tránsito, de los acapulqueños y de gente también que viene de fuera. Abajo de los 20 centímetros, gobernador, de lo que es el concreto hidráulico, 20 centímetros de relleno fluido. Y abajo de eso, todavía más 20 centímetros de subbase. En la zona, en las diferentes zonas, 17 kilómetros de banquetas. Más de 600 tomas de agua potable y de drenaje sanitario, especialmente en la zona de Renacimiento y en la zona de la Zapata. Señalamiento vertical, señalamiento horizontal, más de 170 luminarias. Y decirle, señor gobernador, que más o menos en las rutas alimentadoras se mueven diariamente más de 15 mil personas que aportan a los más de 90 mil usuarios que usan el acabo de manera diaria. Con estas obras, señor gobernador, que implicaron más de 264 millones de pesos, creo que queda claro, creo que queda perfectamente claro su compromiso cuando usted llegó a gobernador de hacer que Acapulco tuviera un sistema de transporte que le funcionara y que fuera digno y eficiente para la gente de Acapulco. No solamente lo puso en operación, sino que después de ponerlo en operación ha hecho usted esta rehabilitación de las vías alimentadoras que permiten que los autobuses y toda la gente que vive en esta zona lo haga de una manera más segura y con mayor comodidad en beneficio de ellos y de todo de Acapulco.